de mañana Muy buenos días amables televidentes agradecido de Dios por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones todo eso lo pido por mí y por todos nosotros gracias a ustedes porque nos permiten entrar cada mañana a sus hogares a través del canal 10 de Telenor este es su programa de mañana yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo durante dos horas de 7 a 9 como cada día de lunes a viernes en de mañana con nuestros compañeros Fulvio y Raquel buenos días Fulvio muy buenos días Francis me placer verte tempranito corresponde al saludo gracias en nombre de todo el equipo de mañana cada uno de ustedes que nos permiten entrar a sus hogares y compartir todo el contenido de mañana gracias a Telenor que nos abraza con todo el nordeste desde la provincia hermanas Mirabal la provincia de las heroínas hasta Samaná la provincia de las playas blancas el mármol y las ballenas orobadas también al canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico la ciudad de los cruceros Puerto Plata al 41 con la olímpica ciudad de la vega y al 42 con Sánchez Ramírez la provincia de los metales preciosos gracias a mí la televiaducto canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes Spallat Moca también al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste la ciudad de los 30 caballeros y para gran parte de Estados Unidos en diferido a través de Canaan en el 1014 y para todo el mundo telenor.com.do un abrazo grande desde aquí desde mañana a cada dominicano que hace honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo de inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo el informe de la Oficina Nacional de Metrología UNAMED nos dice que para el día de hoy el cielo va a estar poco nublado cielo despejado hay poca humedad en el aire por lo tanto posibilidades de lluvias mínimas no obstante los vientos del este sureste pueden arrastrar algunos campos nubosos para producir lluvias ligeras en lo que es la región nordeste sureste cordillera central y gran santo domingo temperaturas agradables señores para todo Estados Unidos se esperan temperaturas y en Canadá por debajo de 40 grados se dice que en algunos puntos puede llegar a menos 50 grados imagínese el frío que habrá en esa zona y eso se va despejando y está entrando al Atlántico y esas brisitas llegan por aquí también por lo que se espera temperaturas agradables en nuestro territorio nacional especialmente las zonas de montaña estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy gracias Fulvio de esta manera podemos planificar y advertir con certeza que podemos realizar actividades al aire libre siempre teniendo las precauciones necesarias mantenerse al contacto con ONAMED para que así de esa forma siempre tener la planificación al día gracias Fulvio mira Fulvio y amables televidentes en esta mañana producción nos tiene un reportaje o una especie de levantamiento eh videográfico de la realidad que vive una comunidad en Hermanas Mirabal por la precaria eh situación que está sufriendo un centro los centros educativos que vamos a mencionar de la provincia de Hermanas Mirabal entre ellos está la escuela de Ranchito de Villa Tapia y escuela Palmar en Salcido es decir que dentro de lo que es la comunicación del ministerio de educación que se está invirtiendo una cantidad enorme que da para construir y reconstruir un número indeterminado pero muy muy grande de escuelas Navarro anda haciéndose creer que puede ser un líder candidato a la presidencia de la república nosotros reconocemos en Navarro sus virtudes su condición de funcionario como ha venido durante todo el trayecto desde que fue el primer secretario general del ayuntamiento del distrito nacional cuando Roberto Salcedo pero se definió en un momento como contrario porque salió en procura de aliarse a la facción danilista que hoy es que se define porque fue que salió de la sindicatura cuando no hubo en ningún momento nada que lo que lo forzara simplemente que era una planificación del grupo danilista haciendo obras políticas al interno de su partido se va del lado de Roberto se va y ahí empieza a hacer su proselictismo su actividad al gobierno de de Danilo entonces logra ser ministro de la de relaciones exteriores y de ahí pasa al ministerio de de educación hasta la fecha pero a la vez le han se ha se ha agenciado un proyecto político de él supuestamente pero sabemos que es uno de los lanzamientos que ahora fue recogido por eso ustedes no ven a ningún candidato ya haciendo nada porque porque se le estaba fraccionando la gente al propio presidente medina que es el que están tratando de azuzar para que haga una reforma constitucional y poderse postular entonces las escuelas para cuando evidentemente francis que cuando un ministro se lanza a una precandidatura eso pone en riesgo el uso de esos recursos y también pone en riesgo el tiempo que le debe dedicar al ministerio y hoy tenemos estas imágenes de la escuela de ranchito en Villa Tapia que ustedes estuvieron viendo y también la escuela de palmar en salcedo esta es la de palmar la de palmar en salcedo el que le faltó la P ya se le cayó en esta escuelita francis hay un boleto que ellos estaban vendiendo hicieron un boleto para vender para comprar pizarra porque ni siquiera pizarra tienen en la era digital que nos tienen lleno de anuncios más más de un millón setecientos mil millones de pesos en anuncios yo creí que era que ya no existían las escuelas con pizarra y ahí está la escuela de ranchito vamos a escuchar las declaraciones de la dirigente de ADP en Villa la escuela básica de palmar lo que pasa es que le cayó la P también al letrero sí 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 entonces francis tú te imaginas cómo nos tienen lleno de anuncios en televisión y en radio y por todos lados en las redes de esta revolución digital y donde ya se han invertido en todo lo que educación pero para una revolución en este 4% más de 600 mil millones de pesos y todavía están haciendo rifa para comprar escuelas nos van a indicar cuál sería la primera ya vamos a escuchar la de Villa Tapia hemos tenido de manera obligatoria que llamar llamar a un paro hoy a partir de la 12 del mediodía con qué motivo llamamos a ese paro pues no nos han depositado los maestros vamos a pagar mora de los préstamos que tenemos en los bancos entonces si Navarro tiene su problema resuelto los maestros no y no te estamos llamando y queremos aclararle Navarro si tú no le pagas a esta regional 07 de San Francisco de Macorís todas estamos llamando ya todas en conjunto estamos llamando a paralización a partir de la 12 de la tarde hoy de la 12 del mediodía todos y si no pagan hoy mañana no hay labores y si no pagan mañana pasado mañana no hay labores Navarro tú eres el único culpable de la desgracia que pueda pasar en educación y de la desgracia que están pasando en educación Navarro donde escuelas de jornada extendida están tomando agua de la llave Navarro pero y que indolencia la que a ti te ha dado los humos se te han ido la cabeza de poder está lleno y la humanidad se te ha ido a la porra Navarro bueno pero si tu problema quieres bueno problema tendrá Navarro y te va a ver con una organización fuerte que no estamos en permitir muchas cosas Navarro si nosotros hemos denunciado las condiciones inhumanas de la escuela de Ranchito y yo quiero que usted pase para que contate la escuela con letrina una de ellas que hay más con puertas en el suelo sin cocina sin comedor el director del escrito en la entrevista pasada quiso pintar la cosa como siempre como siempre no él nada más los directores del escrito cuál es su misión decir que todo está bien aunque la cosa esté mal pero nosotros pues claro que sí pues nosotros le hablamos con evidencias y el ministro la tiene las evidencias pues claro que sí pues claro que sí hacerle un llamado a la sensibilidad a la sensatez Navarro los maestros comen pagan luz pagan agua y otras cosas más hemos visto en la forma enérgica con que este presidente del ADP en Villatapia hace la denuncia íntima a Navarro directamente de ser el culpable de las precariedades y que hoy nos enteramos que los maestros del distrito 07 no han recibido el pago de su salario lo cual ciertamente generaría costos adicionales de demoras y en fin de lo que ellos tengan como compromiso mensual hay que destacar tres cosas los maestros no han recibido su salario es una las escuelas no han recibido sus fondos para comprar agua detergente jabón y atender su cosa y la tercera Francis todavía escuela con letrinas en pleno siglo XXI donde se le ha entregado educación más de 600 mil millones de pesos eso es sumamente emborroso dice mucho de cómo se está administrando los recursos del Estado y si vimos ese caso de esa escuelita de ranchito en Villatapia ¿cuál es el caso de la escuela de Palmar pizarra en Salcedo? ¿tú sabes lo que es hacer rifa para comprar pizarra? bueno en la condición que producción tiene ahí el boleto que ellos están usando que por favor miren el boleto vamos a ver se admite el número del boleto porque está el nombre de la persona y la persona que facilitó ese boleto no quiso que su nombre apareciera eso se está rifando en la escuela de Palmar un saco de arroz de 25 profundo para comprar pizarra para comprar pizarra señores un poco de aceite Dios mío eso es grave vamos a escuchar al director de la escuela de ranchito que tenemos también sus declaraciones porque hay que contrastar lo que dice el denunciante de la ADP cuestión de que se vea que vamos a ver ya he dicho en otras ocasiones que como distrito estamos siempre en la disposición de colaborar en la búsqueda de las soluciones de las situaciones que se presentan en los centros educativos como distrito hemos recibido hasta ahora en lo que va de este año 2019 quejas sobre la situación del desayuno escolar ni del almuerzo por el contrario los reportes que recibimos día tras día y que hemos contratado con nuestra visita a los centros educativos es de que el proceso se va desarrollando de manera normal obviamente hay posibilidades de que un día pues la comida no guste tanto pero es algo natural sobre todo por la cultura alimentaria que nosotros como dominicanos tenemos en algunos algunos platos que están en el menú pues que no son tradicionales para la manera en la que nosotros nos alimentamos y por eso a veces algunos estudiantes pues pueden presentar un poco de resistencia no son muy agradables al paladar no es que no sean agradables al paladar es un asunto de tradición a la hora de comer muy bien con respecto a la escuela de las tres cruces de partido uno las divisiones con lonas las comisiones no están dadas dicen los los maestros que hay de cierto que ha gestionado en concreto díganme la verdad nosotros hemos enviado las comunicaciones pertinentes al ministerio de educación además hemos estado haciendo los contactos con autoridades locales tanto de aquí del municipio de Salcedo como de la parte de la zona de allá de Jamao que es de la junta distrital de Jamao para pues hacer palear un poco la situación y esperamos los próximos días estar dando solución a esa situación si las autoridades locales han estado muy receptivas y en los próximos días pues estaremos director del distrito de Ensalcedo pero tenemos también las declaraciones de la directora de la escuela de Ranchito de la escuela de Ranchito ya para tener las tres opiniones vamos a ver ahí está la escuela de Ranchito que es más deprimente que la primera escuchemos este centro funciona en jornada escolar extendida por lo que no teníamos las condiciones o no las tenemos pero para que se mantenga la matrícula pasamos jornada escolar extendida pero este centro no cuenta con las condiciones para el personal pasar un día completo aquí porque las condiciones sanitarias son unas letrinas y están en muy malas condiciones también la planta física del centro presenta muchas dificultades tenemos las puertas en muy mal estado en el suelo tenemos una alambrada que no nos proporciona la seguridad que necesitamos para el personal para los niños personal docente y administrativo no contamos con una cocina con un comedor o sea que las condiciones de este centro son en condiciones muy precarias para el desarrollo de esta jornada el desayuno llega el país real es plátano el día que se toca plátano el día que toca pan con proteína eso funciona que el personal de apoyo es que hace los alimentos eso funciona más o menos bien y lo del almuerzo también tiene una suplidora que esa también la envía a tiempo y la comida llega no presenta dificultad y si cualquier observación se le hace se corrige en el día a día ¿no es buena? ¿la calidad es buena? bueno es lo que a todos los centros llega porque eso es o sea eso viene en un menú y lo que llega a los centros y eso ¿la calidad de procesamiento? ella llega bien cocida como cualquier inconveniente un día pero se le corrige se corrige ¿el mensaje final entonces en la autoridad? bueno le soltamos a las autoridades que este centro se ha tomado en cuenta para los arreglos del lugar o la construcción ya que esta fue una escuela construida por la comunidad con mucho sacrificio y requiere de una rápida intervención porque presenta muchas dificultades en la planta física en el entorno escolar y esta comunidad merece ser atendida igual que las demás comunidades Julio mira Francis esto me deja a mí estupefacto ¿por qué? porque tú tienes un presupuesto por ejemplo el presupuesto de este año del año pasado fue de 140 mil millones de pesos para educación ahora lo mismo imagínense el 4% de casi mil millones bueno sinceramente de casi billones billones sinceramente lo que está pasando esta escuela lo que tiene es letrina en el siglo XXI letrina imagínense una letrina para todos esos muchachos y una tanda extendida sin contenido que solo grave tal vez hay algunos politécnicos que tengan el contenido pero la mayoría de las tandas extendidas no tienen contenido y lo otro tener que hacer boleto para comprar pizarra que eso incluye también comprar tiza eso es caótico y no tener agua para que los niños puedan beber porque los fondos no llegan a las escuelas meses que no llegan a las escuelas para comprar agua y tienen que estar bebiendo agua sucia eso es eso es insólito eso simplemente sale sale de la normalidad en que se está invirtiendo todo el dinero de educación que se está haciendo con él le deben a los suplidores le deben a los ingenieros le deben a todo el mundo que es lo que están haciendo el día de la visita de leonel fernández a la provincia de duarte el ministro tenía domingo no sé qué cosa aquí en el en el club esperanza no sé por dónde es si alguien puede llamar y decirlo porque la verdad es que anda en lo suyo el ministro pero tú tienes unas regionales que los maestros no han cobrado tú tienes la mayoría de las escuelas del país que no le llega el subsidio que debe de llegarle para comprar los útiles para mantenerla limpia para darle agua a los niños no tiene y tiene también escuela con sanitario otra sin sanitario otra sin nada tiene escuela que tiene que estar comprando pizarra pero señores simplemente esto sale de lo de la realidad y tantas cosas que nos dicen a nosotros por los medios de comunicación educación francis se gasta un millón setecientos mil pesos todos los días en promoción en promoverse recordarle a los a los amables televidentes que tienen la forma de contactarnos en el whatsapp en el número que aparece ahí en pantalla y vamos a saludar a Roxybel Serrano las guaranas saludar a todos con ella saludamos a todos los guaranenses en esta mañana esperando que todo marche bien por allá y a la vez vamos a felicitar a esta dama que está de cumpleaños vamos a ver ah bueno es ella misma Roxybel Serrano muchas felicidades en sus 20 añitos muchas felicidades gracias por estar con nosotros aquí el que termina en en 3366 don Victorino yo estoy de acuerdo no sé esto vamos a ver de acuerdo de que pongan cadena perpetua aunque tengan remodelar que remodelar las cárceles y a las personas que no están de acuerdo no piensan cuando una persona mata más de un ser humano que está cuatro personas matan y violan también gracias señor tienen un buen programa y los veo todos los días bueno gracias William Hernández dice buenos días nos envía una Béjica Gonzalo una comunicación en el Ministerio de Educación por más de 266 millones de pesos en el proyecto Cruzada Nacional por la lectura wow como va a ser lo vamos a abrir para darle seguimiento a esto William gracias por el aporte señores así iniciamos en de mañana no se muevan porque el contenido apenas inicia nos regresamos en breve gracias por continuar con nosotros en de mañana y a la verdad es que con esas escuelas como están y como está se está poniendo la cosa falta de fondo para mantener esas escuelas en condiciones óptimas tan descendidas sin contenidos jornadas de lectura con con cruzada de 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 robo de los fondos que estaban destinados para eso en fin señores según el reporte escuelas sin pizarra según el reporte de Alicia Ortega 266 y por boca del ministro dice que hay un funcionario suspendido y además hay una un contrato anulado de 8 mil libros yo quisiera saber 600 millones de pesos yo quisiera saber dónde se ha estado realizando esta motivación a la lectura antes antes de empezar en cambio mira oye Francio oye que eficiencia antes de empezar ya se estaban robando los fondos y óyeme una cosa yo quisiera saber que precisamente pido a Dios por la salud de José Manuel Paulín de José Manuel quien ha sido un abanderado de las bibliotecas municipales y biblioteca en San Francisco de Macorix que está hoy recluido en un centro de salud que esperamos que Dios pase su mano sanadora por él señor y que el ministerio no lo tome a él como estandarte para poder producir una verdadera revolución o una verdadera inclinación a la lectura José Manuel con sus propios recursos familiares de él y de algunos amigos que le han aportado ha levantado desde cuando Feli lo recuerdo levantando esa biblioteca municipal porque óyeme todos tenemos culpa si vemos deteriorar nuestros pocos espacios para leer que casualmente ayer se inauguró la biblioteca digital que ahí pueden ir a hacer pero eso es otra cosa es la disposición de leer no no espérate no estoy diciendo no estoy criticando lo que se inauguró ayer sino esa es otra cosa que iba a decir digital cuando yo fui regidor promoví con un proyecto nacional que había promovido Pelegrín Castillo de liberar el internet en este país como vamos a tener digitalización y gente conectada sin poder pagar el internet más caro que hay aquí en el país y no se da entonces porque el que tú compras con excepción el del Telenor me han dado muchas respuestas de que el internet del Telenor es fantástico mientras tanto entonces pero una educación digital ustedes vieron ahí y no tenemos definición de una política real donde la brecha digital sea más corta no como está ahora apenas un 15% esto es una mentira mientras tanto Francis apenas un pequeño núcleo está enrolado en esa educación digital y nos hacen ver que es todo eso no pasa de 70% pero solamente compensar quienes estamos o quienes tenemos acceso al internet por las compañías que las secuestran de forma irregular ahora como están usando esos fondos desde aquí personalmente pido que auditen a educación tanto la la pasada administración de Vare como esta ya señores LR Comercial ahorra también tu negocio visita cualquiera de las tiendas LR Comercial y llévate todos los equipos necesitas como este sillón de barbero reclinable ajustable a la altura giratoria además con garantía incluida con todo para tan solo 4 mil de inicial porque solo en LR Comercial se ahorra de verdad aprovecha esta y más oferta disponible hasta el 31 de enero LR Comercial donde todo califica como califica y damos la bienvenida a Vladimir Paula buenos días buenos días bueno correspondió hola que tal mi gente buenos días buenos días hermano cualquiera cualquiera se quiere reclinar en ese sillón de LR Comercial así mismo es eso no solamente para barbero eso también para unos reclinar claro y óyeme como la oferta que tiene es increíble apenas por 4 mil pesitos llevártelo es un palo bueno miren así mismo es de inicial vamos al ámbito internacional inmediatamente comenzamos con las noticias la fiscal fiscal general de Venezuela pide prohibir a Juan Guaidó Guaidó salida salida del país y congelar sus cuentas así que Teret William Saab pidió al Tribunal Supremo de Justicia que prohíba la salida del país y congele sus cuentas del jefe del parlamento y autoproclamado presidente interino Juan Guaidó así que vamos a escuchar entonces las declaraciones del fiscal general de Venezuela adelante hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares medidas cautelares que en medio de la investigación que nosotros vamos realizando ¿verdad? contra este ciudadano permitan en este caso uno la prohibición de su salida al país dos la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles y muebles tres el bloqueo está el fiscal de Venezuela al momento de dar la información miren en el ámbito nacional hombre mata a mujer y luego se suicida en un estacionamiento en Caribe Tur así que un hombre le disparó a su pareja y luego se quitó la vida en un hecho en un hecho ocurrido en el parqueo subterráneo de una de las estaciones de automóviles de autobuses de la empresa Caribe Tur la víctima de feminicidio fue identificada como Ana Isaura Pimentel quien al ser al momento del hecho estaba acompañada de una niña de ocho años wow según el informe ejecutivo de Caribe Tur el agresor y posterior suicida tenía un año y ocho meses como empleado de la empresa de transporte respondía al nombre de Francisco Estrella de 33 años de edad así que lamentable mirenlo ahí esto ocurrió en el parqueo subterráneo de la empresa Caribe Tours por ahí en una parada en Santo Domingo caramba presidente de España pide a la población de Venezuela y Nicaragua mantener lucha por la democracia durante la visita que llevó a cabo en la República Dominicana Pedro Sánchez presidente de España se solidarizó con el pueblo venezolano y el nicaragüense veamos quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista es un tirano y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento del internacional socialista los socialistas seguimos siendo los que defendemos lo que hay que defender que son los principios universales que nos dejó la revolución francesa la libertad la igualdad y la fraternidad sin dogmatismos señores ahí está el presidente de España en su visita en República Dominicana miren a propósito de la situación de Venezuela Juan Guaidó dice no teme a persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro vamos a escuchar a Guaidó adelante por la medida no estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol lamentablemente un régimen que no le da respuestas al venezolano la única respuesta es persecución represión ahí están sus declaraciones miren ya entrando entonces en el ámbito local regional quieren dos jóvenes apuñaladas en medio de un velatorio aquí en San Francisco de Macorís los heridos son Misael Santana y Jeury Pérez Hernández este hecho ocurrió en el sector Grullón aquí en San Francisco vamos a escuchar las declaraciones de uno de los heridos adelante y entonces nos rodean de tigre y nos sacaron para afuera nos sacaron para afuera y que no que no tenía que estar ahí que se yo que ese era problema para los tigres y yo dije bueno ve viejo si tú crees que eso nos trae problemas nosotros nosotros no vamos ah pues está bien abran de aquí abran de aquí así de tigres está bien nos vamos yo hago así prende el motor y el muchacho se me monta atrás se me va a montar y cuando se va a montar viene uno y lo agarra por ahí suerte lo agarra por ahí suerte y lo arrincona así para ya tirarle el puñal y cuida otra que andaba conmigo se desmontó de la pasola a defender a jeuri y cuando yo pudiera salir corriendo yo prendí el motor atrás de ellos ¿qué pasa? yo me caí en una cuivita así que había ellos creen que nosotros andábamos con ellos con el muchachito el día del accidente yo trabajo los domingos yo soy seguridad los domingos yo estaba allá abajo trabajando ¿ustedes murieron en un accidente? he murido en un accidente porque duró para ir desde aquí en estado intensivo y eso fue lo que pasó ellos creen que nosotros tengamos que saber de eso que sabemos de eso y nosotros lo que explicamos ellos que no que no estamos trabajando y ellos decían que jeuri andaba pero jeuri no andaba y que andaba era un primo de ellos en un en un cristo en rojo y decían que era jeuri que andaba en un cristo en rojo y que no ahí tiene un auto y negro nada nosotros fuimos a cumplir sin embargo ella me dijo que la mamá mía no vaya para allá no vaya para allá y uno bueno señores ahí está desde su lecho en el san vicente de paul ambos resultaron heridos repito apuñaladas miren señores apuñaladas también resultó herido un agricultor en villarriba en los peinados del municipio de villarriba el señor marino de la rosa recibió una estocada también y como ocurrió esto escuchemos a marino adelante no yo estaba viviendo y se me van a ir en discusión yo me había pie de motor y fui a decir lo que dejaran eso y el tipo que estaba más de río me fue arriba con sante y me cortó no veo no veo y ya yo estaba cortado se metió la gente como que me cortó y donde fue eso entonces el peinado él salió huyendo la mamá y la mamá y la mamá lo andó buscando bueno ahí están las declaraciones de ese agricultor que también recibió una estocada movimiento unitario patria y soberanía rechaza supuesto plan de golpe de estado contra el gobierno venezolano a través de una rueda de prensa este movimiento aquí en San Francisco de Macorís dio a conocer su posición veamos hay planes criminales en el sentido de que se viene creando una situación o sea una campaña mediática tendente aparentada de que allí hay un vacío de poder para propiciar una agresión militar que sería una situación catatrófica catatrófica que ningún país del mundo le conviene y mucho menos a la república dominicana reconocemos como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro el cual fue electo por el pueblo venezolano mediante elección efectuada el 20 de mayo del 2018 de acuerdo con lo establecido en las leyes y la constitución de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro cuenta con el apoyo del consejo electoral de Venezuela el tribunal supremo de justicia las fuerzas armadas bolivarianas los gobernadores y el pueblo y está señores miren en otro orden reapertura en la sala virtual en la biblioteca municipal aquí en San Francisco así que en un acto encabezado por el alcalde de esta ciudad quedó reaperturada la biblioteca virtual ahí están las computadoras esto servirá para que los jóvenes estudiantes amantes de la lectura puedan ir a esta biblioteca virtual veamos había una carencia aquí en San Francisco de Macorís de ese recurso que hoy hacemos entrega que bueno contar con ustedes los directores los estudiantes que han sido el soporte de esta biblioteca hoy relanzamos esta biblioteca para el uso de la tecnología para que cada uno de los estudiantes de San Francisco de Macorís de la región encuentre un área donde pueda estudiar donde pueda expandir su conocimiento y donde nuestro ayuntamiento siempre estará presente para no dejar que ese recurso desaparezca ese recurso es de ustedes vamos a cuidarlo y darle mejor uso enhorabuena entonces se reapertura esa biblioteca virtual que bueno miren extienden la colocación de malla frente a la UAC recinto San Francisco así que ahí está el proceso prácticamente está completado miren la isla verja recuerden que en la primera parte fue donde vemos y ahí está el proceso que ya ha sido prácticamente completado la colocación de la malla frente a la UAC recinto San Francisco recuerden que esto ha causado descontento por parte de los comerciantes en esa zona del estudiantado que no quiere asimilar que esa malla ya es una realidad y se ha extendido la colocación de la misma escuchemos a Daniel Canela director de tránsito municipal adelante se hizo una primera etapa que abarcaba 50 metros de una malla y que se iba luego a continuar en el presupuesto del año 2019 con una segunda etapa en esta ocasión estamos completando los 200 metros de malla que habíamos prometido que se iban a instalar frente a la universidad el cual tiene diferentes tipos de componentes que es una malla para evitar que las personas crucen y una trinchera encima de unas pullitas para proteger la malla de que no sean sujetos de actos vandálicos es un compromiso de esta alcaldía y de esta gestión de este departamento de tránsito garantizar la fluidez del tránsito en diferentes puntos de la ciudad esto es una medida que es en beneficio de la gran mayoría ahí está así que amplían la colocación de esa malla frente a la UAS recinto San Francisco el agua número uno en consumo de todos los norvestanos es agua randí la 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo un galón de agua que uno de agua randí agua randí la llámenos que bueno bendiciones no hay tiempo para más gracias por haber estado con nosotros que tengan un feliz resto del día así iniciamos la mañana hermanos del alma regreso con ustedes Vlad y por la muchísimas gracias Vlad y por estas informaciones que nos ha dado y con esto le damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega buenos días Raquel buenos días él está contentón no fue que hoy es miércoles estamos estamos a mitad de semana mitad el ombligo el ombligo de la semana nueva energía nueva vida tomé una gelatina prestada buenos días a todos él hace una una especie de precán ah ok no pero todavía temprano eso es el jueves ya terminando en la tardecita terminando los trabajos buenos días a todos gracias por estar aquí un poco para romper el hilo y bueno sacarle lados o cosas los dominicanos tenemos tantos problemas debemos saber cómo llevamos las cosas hoy es día de Santa Martina así que a todas las que lleven por nombre Martina que normalmente a las Martas le dicen Martitas y Martinas algunas a todas las Martas felicidades felicidades en su día según la iglesia católica y por supuesto del ideario de Duarte dando seguimiento y recordando su mensaje que Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre independiente y triunfante él lo logró ahora los seguidores de Duarte son los que le han han hecho un muy mal trabajo totalmente pero no es tarde no soy pesimista no es tarde todavía para nosotros construir cada vez más y son más los buenos que los malos claro una sociedad mejor así es bueno un bloque de noticias bastante fuerte amplio estamos viendo la situación de Venezuela como va cambiando cada vez que pasa cada minuto que pasa da un giro diferente algún elemento un diente nuevo se suma ahora la fiscal general de Venezuela ha prohibido a Guaidó salir del país y le ha congelado todas sus cuentas esto puede arreciar sobre todo porque Guaidó a Juan Guaidó ha hecho un anuncio el pasado el fin de semana ha hecho un anuncio de que mañana hoy miércoles hoy miércoles hay una protesta en Venezuela y el sábado también una mucho más masiva la de hoy es con el fin de que puedan recibir y poner a circular las ayudas internacionales las ayudas humanitarias en Venezuela pudiera pasar peor todavía más de lo que están viviendo los venezolanos derrames de sangre quizás hay que tratar de evitar el Papa ayer lo recordaba y nosotros lo tocamos aquí el Papa se está poniendo a la disposición para mediar ser mediador no está a favor ni de un bando ni del otro lo que quiere tratar de que los propios venezolanos busquen soluciones a este conflicto y que no haya derramamiento de sangre pero si siguen la cosa como va esto pudiera ser una provocación lo de la fiscal entonces quizás la protesta pudiera salirse de control yo le diría que los pasos que estoy viendo y como se le está dando a Guaidó va en un camino ascendente a ser reafirmado la decisión jurídica porque recuerden que a pesar de que tenemos un movimiento que vimos aquí en San Francisco de Macorí dando el respaldo al presidente Maduro establece que ellos tienen el parlamento no, no, no ese ese parlamento que dice estar al lado de Maduro fue el que él formó de forma ad hoc y de forma inconsulta y como un dictador para contrarrestar el que dirige Guaidó que es la asamblea nacional es decir él creó otra asamblea con la títere que él tiene que es la apellido Rodríguez que fue ministro de relaciones exteriores que esa se atreve a cualquier cosa yo digo que esa es más atrevida de todo lo del sistema de Maduro Daisy es la más atrevida porque esa coge todos los favos que él dice Maduro que ella dirija es decir que en esto hay que ser cuidadoso al referirse porque estoy viendo vuelvo y repito yo no puedo es decir no voy a hacer como digo énfasis en injerencias estoy viendo pasos internos tanto de Guaidó como en lo de Maduro y los de Maduro se ven cada día más menguante menos fortaleza a este muchacho que ha tomado la decisión siempre me me confundo el parlamento con el con la asamblea con la asamblea y es que vemos que va progresando como un verdadero mandatario y al parecer en Venezuela hay dos poderes uno que se ve menguando vuelvo y repito se ve está dando pasos a ciega como siempre porque por eso es que Maduro ha fallado en muchas de sus bueno precisamente ayer se nombraron ya embajadores en todos los países que reconocieron a Juan Guaidó y también el secretario de Estados Unidos se reunió con el encargado de comercio de Venezuela sugerido por Juan Guaidó también así es quiere decir que ya es un gobierno y el objetivo principal de la ruta que está siguiendo en la planificación Juan Guaidó es elecciones libres en Venezuela cuanto antes el que quiera que aspire bien aquí en República Dominicana un hombre mata a su mujer y se suicida en un estacionamiento de Caribe Tour se trata de Francisco Estrella de 33 años de edad que ultimó a Ana Isaura Pimentel de un balazo en la cabeza en el soterrado en el soterrado de Caribe Tour en Santo Domingo y lo hizo en presencia de la niña de 8 años imagínense los traumas que esta niña va a tener y hay dos muertes siguen los feminicidios uno se pregunta cada día que es lo que está pasando por la cabeza de los hombres dominicanos que es lo que está pasando hasta donde vamos a llegar matando a nuestras parejas matando a las mujeres y matándonos nosotros mismos que tanta violencia que tenemos dentro que tanta cosa que nos enseguecen que nos atormentan ya eso se debe de frenar ya está bueno para tanto sufrimiento y sufrimiento a los más necesitados a los más vulnerables que son los niños otro huérfano que queda con trauma que seguimiento se le va a dar como responde las autoridades gubernamentales a estos casos que se le dice al pueblo donde está la sociedad de psicología de psiquiatría que está pasando con nosotros bueno es un tema muy doloroso muy frágil de República Dominicana sobre todo por el índice tan alto de feminicidios y suicidios porque el señor Francisco Estrella muy joven 33 años decidió también quitarse la vida después que le quitó la vida a Ana y Saura Pimentil penoso y uno se pregunta hasta cuando vamos a esperar para buscar otras alternativas de prevención para evitar que sigan muriendo nuestras mujeres pareciera ser que es un delito ser mujer o separarse o no querer estar con una persona no se han dado muchos casos de este hecho todavía pero casi todos tienen un parecido muy, muy, muy amplio muy amplio una cuestión de falta de respeto a la dignidad del ser humano a la propia vida del ser humano a la diferencia a permitir que más para adelante podemos hacer vida cada quien entonces debemos aceptarnos debemos ser tolerantes y por supuesto fundamentalmente respetarnos nuestras vidas para respetar las de los otros ¿qué está pasando por la cabeza de la gente que entiende que solo quitando la vida arrancándole la vida sin importar que deje vuelva a sus propios hijos sin importar el daño tan grande y luego quitárselo a ellos mismos es un tema que es profundo difícil doloroso y que debe llamarnos la atención a todos e involucrarnos a todos y en todas las instancias tratarlo iglesia escuela de manera preventiva sobre todo para evitar y crear conciencia y que las mujeres sobre todo llamen y busquen ayuda cuando vean el primer síntoma de violencia que les manifiestan sus maridos porque o expareja porque no es que ellos deciden de la noche a la mañana arrancarle la vida sino que van dejando secuelas de hechos que van llevando a eso entonces hay que tomar la alerta la alarma a tiempo para poder ayudar y evitar tantas muertes bueno sí presidente español visitó en una visita de estado a república dominicana y conjuntamente con el presidente danilo medina firman acuerdos sabe que se ve un hombre sobrio no teníamos es decir como en otros tiempos la visita de un mandato del jefe de gobierno de España porque ustedes saben que hay un principado hay un reinado y que España siempre ha sido parte fundamental en el desarrollo de nuestros pueblos y ahí vamos que bueno que se estén ampliando las relaciones con España hay relaciones comerciales que se van ampliando y también de energía limpia es importante porque España ha avanzado mucho en energía limpia obviamente que contrasta con lo que aquí se está haciendo con una punta catalina que va a ser uno de los de los focos de contaminación más grande que podrá tener el Caribe 20 kilómetros la redonda los agricultores que se vayan despidiendo entonces no se midió nada de eso simplemente era imponer un una base comercial para quienes le ofretaron las tierras que no son los propietarios pero los vicini serán los dueños de la punta catalina bueno enhorabuena a los acuerdos con nuestro hermano país de España donde tenemos cientos y cientos de dominicanos haciendo vidas allá y brindando lo mejor que es de ser dominicano en otro orden en otro orden local aquí una noticia sobre todo que desde que la vi la leí bueno me preocupó esto es un pleito ya viejo entre la señora vicealcaldesa y el alcalde de San Francisco de Macorís ¿y cuál fue ahora? en el día de ayer fue inaugurada la biblioteca digital y de nombre de Ilma Contreras reaperturada por la parte digital ya más tecnología y bueno y otros recursos tengo entendido que ella se impuso para poder cortar la cinta porque ni eso la querían dejar siendo ella el área de ella de la vicealcaldesa la que gestionó todos los recursos para esa reapertura ella los gestionó los recursos según lo cuenta en su cuenta de Facebook también a través de la asociación de ahorros y préstamos el grupo Ramos y móvil soluciones le dieron el apoyo para equiparla mejorarla de manera virtual esta biblioteca pidió que quería expresarle pero no le dejaron hablar yo no entiendo qué es lo que pasa porque qué se le quitaba al alcalde de que él hablara y que permitiera a la vicealcaldesa también si fue ella que lo gestionó todo señores tenemos que ser como yo no entiendo que es lo que pasa por la cabeza de mucha gente tener como sentido común porque no es posible que Francia gestione recursos poniendo un ejemplo para una obra y luego que ni siquiera se le agradezca la gestión o que se le permite hablar en el acto o que se le permite hablar en el acto para mí imagínate espérate una cosa yo creo que se crean ruidos innecesarios esto es un ruido que ellos crearon pero fue innecesario el alcalde la debió dejar que ella hablara miren se pueden buscar en los archivos del ayuntamiento que hay una propuesta hecha por este servidor en razón de lo que fue declarar San Francisco Wi-Fi y se logró Indotel nos colocó todo un sistema ¿qué pasó? que ese sistema colapsó por la falta de previsión de la misma alcaldía en ese entonces porque no le daba seguimiento pero también teníamos un conveniente que muchas veces los estudiantes se conectaban tú podías estar en el parque en la zona de la catedral y todo usted sabe que había las bancas de apuestas de esta zona estaban conectadas del Wi-Fi del ayuntamiento y recargaban por supuesto obviamente es que no hay planificación ahora que bueno que se haya hecho esto porque no creo que la parte de la vicealcaldesa con referencia al alcalde el alcalde es el alcalde no puede verse en ningún modo minimizar por la vicealcaldesa la vicealcaldesa tampoco puede suplantar al alcalde pero no podían hablar de todos pero en estos tiempos hubiese sido más saludable que el alcalde con una visión más temprana pudiera verse esa cofradía de gestión que es la de él y una vicealcaldesa accionando una gestión para restablecer un centro que existió ahí pero no tuvimos la capacidad de sostenerlo que eso es lo malo porque tenemos que gastar tres veces lo mismo que ahí hay un costo aunque es un aporte por instituciones privadas esta vez pero ya eso es responsabilidad de esta alcaldía estén bravitos al alcalde y la vicealcaldesa de sostenerlo y vigilarlo porque se roban los modes como pasó en la otra las memorias se las robaron incluido empleados de ahí mismo cuando eran empleados pero se robaron la que estaba en el parque juan de dios ventura y eso lo denuncié yo no había cámara de vigilancia ni seguridad no pero que se sabía quien fue porque le dijeron los nombres y no hubo sanción así no bueno en el vasano escribe Rosely Rosely Acosta Rosely no de los buenos días dice que José Manuel Acosta es mi primo y donde es que está ingresado bueno yo la verdad que no tengo precisión pero si sé y ya vi de su esposa que puso en el facebook pidiendo a dios y yo digo por eso fue que dije que pedí a dios que pase su mano sana de obra ya lo ha hecho antes bueno el siguiente mensaje ya lo creo que lo puede hacer de nuevo otra vez muy bien Víctor Vimal le manda esta foto dice que su amada hija Gabriela Seliné está de cumpleaños cumple su 15 abril muchas felicidades así que muchas felicidades para esa princesa que Dios la bendiga de parte de su familia y de todo el equipo de mañana nos toca una breve pausa señores retornamos con más aquí en de mañana quédense con nosotros que nos toca y 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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, gracias doña Felicia que nos trajo el cafecito riquísimo, caliente yo les recuerdo que ahorra también en tu negocio visita cualquiera de las tiendas L&R Comercial y llévate todos los equipos que necesitas como este sillón que están viendo en pantalla reclinable, un sillón de barbero ajustable a la altura y giratorio además con garantía incluida con tan solo 4 mil pesitos de inicial porque solo en L&R Comercial se ahorra de verdad, verdad aprovecha estas y más ofertas disponibles hasta el 31 de enero en todas las tiendas L&R Comercial donde todos califican si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marca, solo prestigio las mejores marcas del mundo en lentes profesionales, nacionales, internacionales cristales de primerísima calidad monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista tú tienes también atenciones especiales en óptica máxima visión y por qué no decir también análisis de la vista gratis calle Castillo, esquina La Cruz en el teléfono 8095887675 óptica máxima visión solo marcas, solo prestigio Supermercado Almanza les recuerda que no debe salir de las Guaranas porque ya todo lo encuentra en un mismo lugar un supermercado por departamento repleto y ahora con las grandes ofertas que desde diciembre y todavía parte del nuevo año 2019 trae con una C por cada 500 pesos de compra usted participa de fines de semana crucero y miles de pesos en premios así también usted puede pagar con tarjeta Solidaridad y además participar de la gran campaña Eco Bolsa para evitar o reducir el consumo de plástico Supermercado Almanza calle principal 34 a Las Guaranas tan nuestro como Las Guaranas Supermercado Almanza recordarles que yo he visto de Adasa Elements Adasa Elements acá en San Francisco de Macorís y en Santo Domingo aquí estamos en la calle 27 de Febrero casi esquina Salcedos es uno de los hermosísimos vestidos que he modelado para este programa de la tienda de vestidos Adasa Elements nos puede llamar o escribir un whatsapp 809-841-9955 en Santo Domingo 809-952-2150 entrega a domicilio y servicio de una vez inmediatamente así que nos visitas también en las redes sociales en Facebook en Instagram también estamos ahí y podrá ver algunas de las muestras por supuesto de nuestro vestido para cada ocasión lo tenemos todos así que búscalo en Adasa Elements visítanos o llámanos al 809-841-9955 la verdad que te queda muy bien ese vestido muchas gracias y este es el momento de Fulvio Ureña claro que sí adelante hermano Fulvio con su tema central gracias Raquel gracias Francis buen provecho salud gracias gracias hoy quiero compartir un tema con ustedes que lo he titulado un decreto que nos desnuda y antes de entrar en este deglose de tema yo quiero que producción me ponga por favor las declaraciones de Danilo Medina y los deportados vuelvo con el tema porque es necesario que nosotros nos pongamos a tono con lo que está pasando en materia de seguridad en República Dominicana y algunas sugerencias que hizo Luis Abinader como candidato de la oposición vamos a ver las declaraciones de Danilo Medina y los deportados en la República Dominicana tenemos también un grave problema y es que toda la semana estamos recibiendo decenas de delincuentes que vienen de los Estados Unidos no pasa una semana sin que nos manden un avión lleno de ex convictos de personas que han sido condenadas en los Estados Unidos por droga por asesinato por sicariato por violaciones por todo y están aquí en la República Dominicana y no tenemos un programa de inserción laboral de todas esas personas que vienen al país y que puedan reencauzar su vida y lo que conocen es el delito ¿y qué va a hacer el gobierno ante esto Presidenta? ¿cómo va a hacer el gobierno? Bueno, ese es un problema de la sociedad dominicana que tenemos que ver qué hacemos con esa cantidad de dominicanos que nos están mandando todas las semanas de los Estados Unidos aquí llegan aviones completos de delincuentes hasta 80 delincuentes en un solo vuelo que nos están llegando por semana a la República Dominicana y entonces nosotros tenemos que aprender a combatir ese nuevo tipo de delitos que vienen importados de los Estados Unidos eso nos está afectando también Esto señores esto refleja que no hay plan no hay un plan Pero mira como está Quirino aquí actuando como si fuera un gran señor No hay plan Francis Raquel no hay plan Oye, ¿ves a lo que entre la conversación del presidente Quirino se está desarrollando la noticia en este país? Y resulta que se gastaron grandes sumas de dineros para que el PNUD y la sociedad civil hicieran un estudio referente a la delincuencia referente a la inseguridad y se monitoreara los barrios que eran más vulnerables a esto los sectores geográficos Y esto dio una serie de informaciones sumamente interesantes que hasta la parte privada lo estaba buscando y de pronto callaron guardaron en caja fuerte los resultados y la continuidad de este programa para atacar este flagelo de la inseguridad y de la criminalidad en República Dominicana y antes de ayer se despacha el presidente otra vez con un decreto el 47 guión 19 este decreto que nos desnuda más todavía dispone la formación de una comisión integrada por 12 instituciones bajo coordinación del Ministerio de Turismo Las instituciones que tienen que conformar esta comisión son Turismo Defensa Policía Salud Medio Ambiente Armada Cuerpo Especializado 9-11 COE Intran y Aduanas ¿Qué va a hacer esta comisión? Ustedes saben que nuestro país está señalado como un país turístico está orientado hacia allá esta economía de servicio y para eso tenemos que dar una buena imagen y también realidades tanto interna como en el exterior la imagen que damos a raíz a sazón de lo que informó ayer este estudio que se hace a nivel mundial de 162 países somos el país número 30 en asunto de corrupción esa es la imagen que damos ¿verdad? Entonces se forma esto por tanta delincuencia en seguridad que hay este decreto 4719 que nos desnuda todas estas instituciones tienen que trabajar se le instruye realizar un diagnóstico de los desafíos en materia de seguridad turística es decir que no lo hay elaborar un informe con una propuesta de estrategia para fortalecer seguridad en los destinos y polos turísticos del país es decir que solamente la población dominicana es aquella que está en polos turísticos en destinos turísticos del país llámesele la romana punta cana bávaro puerto plata samaná y la parte turística que tenemos identificado así que se identifica como un país aparte punta cana dice el mapa dice punta cana solamente se va a elaborar ese informe sobre eso se va a hacer propuestas y estrategias sobre eso para fortalecer la seguridad de los destinos en esos polos y puerto plata tercera el informe deberá ser entregado en un plazo de tres meses 90 días y en él se van a establecer mecanismos y políticas de seguridad es decir que tampoco hay un plan para la parte turística del país y se hace una comisión imagínense ustedes como son las comisiones por decreto 47 y 19 que se reúnan todas estas instituciones y en tres meses entonces den ese informe y después que den ese informe y esa propuesta que el ejecutivo le evalúe entonces tomar la medida del lugar para dar planes de seguridad ahí es que cabe un refrán que dice si así es que andamos andamos mal a raíz de tanta inseguridad que hay en nuestro país que ya la reconoce todo el mundo que primero era percepción que primero era que no que no era así el mismo presidente que la encontró en 25 y que está en 14 está en 15 el deseo de ponerle en cero ok bien ya hay ya nosotros sabemos que estamos con las casas llenas de hierro llenas de barrotes ya sabemos que no podemos salir de noche inclusive en Baní el obispo de Baní se atrevió a sugerir en una reunión un toque de queda especial durante la noche para que no hayan pobladores haciendo vida nocturna oigan eso un toque de queda aprobado bueno estamos viviendo como si estuviésemos en un toque de queda parcial en un estado de sitio en un estado de sitio usted no puede salir a hacer vida nocturna prácticamente el porciento que lo hace es muy reducido y muy valiente y en la casa es una cárcel lo que uno tiene allí con alarma con cámaras con hierros con todo lo demás seguridad privada que hay que pagar en fin esa es la situación y en medio de todo esto tenemos nosotros un ejecutivo que no que no recuerda porque desde que llega a Santo Domingo se le olvida todo no recuerda que estamos en un país con inseguridad ciudadana por encima de muchísimos otros países y ahí están los actos de delincuencia y desde el 2005 al 2018 tenemos más de 31 mil muertos en las calles de violencia apenas este año que pasó fueron tres mil y pico dos mil y pico perdón y eso y eso es sumamente bochornoso eso es asqueroso que nos estemos consumiendo y que a nuestros jóvenes se les esté acabando y que no haya oportunidad para nadie y que nuestros jóvenes no tengan a donde acudir y que esta sea la propuesta del ejecutivo y que estas sean las iniciativas cientos de planes decenas de planes se han hecho en la policía en la armada en diferentes lugares y que no ha resuelto ninguno de los casos porque no va a la parte coyuntural que debe de ir mientras tanto estamos en un país con una inseguridad de las más altas de América mientras tanto estamos en un país con unos índices de criminalidad más alto de las Américas andamos parejitos con México si nosotros correlacionamos la población de allá y la población de aquí y muchísimos casos sin declarar cuatro que acribillan en guerra y no hay explicaciones de eso no se sabe el asunto del Buche en Baní tampoco no hay ni siquiera una señal clara de la investigación que hizo la policía Buche desde la cárcel está operando con normalidad y ahora desde la cárcel operando con normalidad y dice el senador que Buche ahí mismo en la cárcel tomó y secuestró a una persona y le pidió a la familia que le envíen 150 y le amajó a golpe y luego chantajó a la esposa para que le buscara 160 mil pesos y todo eso que se está cultivando en República Dominicana va muy asociado con la impunidad va muy asociado también con la corrupción Guatemala tuvo que pedir a los organismos internacionales de la ONU una comisión especial para poder atender los casos de impunidad y corrupción y criminalidad que había en Guatemala porque su mismo sistema de justicia no tenía las condiciones para hacerlo y ahí hemos llegado nosotros ahora un fiscal en Barahona tuvo que ser destituido tráfico de drogas involucrado en todas esas cosas entonces en vista de esto yo quiero que producción me ponga las declaraciones de Luis Abinader en una propuesta que él presenta a la nación haciendo haciendo propuesta haciendo propuesta como se debe de hacer campaña como se debe de hacer política como se debe de trabajar vamos a escuchar a Luis Abinader igual que la gran mayoría del pueblo dominicano por el incremento desalarmado igual que la gran mayoría del pueblo dominicano por el incremento desbordado de la criminalidad y la delincuencia que nos azota en lugar de soluciones lo que hemos escuchado en los últimos días son contradicciones y excusas del presidente y sus colaboradores sobre las causas que genera la delincuencia siendo esto prueba de que el gobierno del PLD no tiene idea de cómo enfrentar la delincuencia este es el único país del mundo donde el gobierno conociendo informar nosotros escuchamos parte de las aclaraciones de él es verdad es el único país del mundo donde se tiene y se sabe que hay de cuello blanco que hay de allí que hay delincuentes de aquí y no se hace nada porque es que no le da la gana hacer algo las propuestas son las siguientes agregar 35 mil millones a la policía nacional para la reforma que se necesita hacer ahí empezando con el salario de los policías esa es la primera propuesta y tecnificar a la policía a los tiempos del siglo XXI segunda propuesta duplicar la asignación a la justicia a propósito se tiene la justicia como una cenicienta no se le dan los recursos necesarios para atender la demanda de 10 millones de personas más los turistas y los haitianos que hay aquí que casi estamos en 15 millones de personas se necesita duplicar la asignación a la justicia para independizar también la justicia que no esté postrada al ejecutivo que la justicia pueda administrarse por sí sola o es que vamos a tener que hacer como Guatemala pedir auxilio allá arriba a la ONU para que envíe una comisión para que atienda los casos de justicia porque aquí no hay capacidad para eso porque el gobierno se antepone porque el gobierno se opone porque el gobierno lo retranca y lo arrodilla tercera propuesta implementar un programa que se ha llamado 1424 los jóvenes entre 14 y 24 años que están sin oportunidades que están sin empleo que ni estudian ni trabajan esos jóvenes promocionarles escuelas vocacionales con carrera técnica en cada uno de esos barrios para así insertarlo en el tren productivo de la nación esos jóvenes necesitan eso los jóvenes necesitan esa ayuda esos jóvenes de 24 a 14 años se necesita que se le enseñe que se le enseñe un oficio útil hacia donde se encamina la República Dominicana hacia donde se encamina el desarrollo si es al turismo si es a la informática hacia la inteligencia artificial lo que sea y también en oficios que se necesitan a diario se necesita llenar este país de escuelas vocacionales para darle oportunidad a esos jóvenes y darle trabajo que por eso es que delinquen y están en el peligro de delinquir muchos de ellos ni estudian ni trabajan ni tienen oportunidad ni saben un oficio por lo tanto hay que tener planes coherentes y planes reales reformar el código penal aquí viene en ese código penal introducir endurecer las sanciones que hayan penas acumulativas no es posible que el chamán chacra que haya masacrado cuatro gente solamente pague por uno debe de ser la cuatro que mató y digo yo la cinco porque también mató el perro y si es necesario cadena perpetua también que haya cadena perpetua Estados Unidos la tiene y otros países desarrollados agradecer agradecerle eso a la política de género que tiene parado supuestamente el código penal porque eso está contenido en el nuevo código penal para mí está vigente porque desde que pasan las dos legislaturas y el presidente no hubo ningún cambio se aprueba con la misma que estaban claro entonces endurecer las sanciones en el código penal aprobarlo que está ahí gavetando porque el oficialismo no le interesa aprobarlo introducir cadena perpetua y si es posible también el cúmulo de penas esas son las propuestas más adelante veremos si la población está de acuerdo con esa propuesta de la cadena perpetua que tendremos un sondeo esto hay que atacarlo entre todo entre todo y no podemos ser indiferentes tenemos que ponernos en eso la población necesita seguridad y necesita que la criminalidad disminuya muchas gracias Julio mientras tanto en los índices de corrección sacamos las peores notas nueva vez repetimos 30 de 100 eso es malísimo estamos quemados en la lucha contra la corrupción según el más reciente informe que en el día de ayer se presentó a nivel internacional donde también le da muy mala nota a Estados Unidos nueva vez tenemos un contacto buenos días buenos días buenos días se nos fue vuelvo a intentarlo después de la pausa con gusto lo recibimos nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en de mañana quédese con nosotros la atención primaria debe pasar del debate a la acción no hace años que la atención primaria fue considerada un aspecto prioritario no solamente aquí en República Dominicana sino en el seno de la Organización Mundial de la Salud de la OMS lo que entendemos es que involucra una serie de actores que deben ser considerados al momento de determinar la modalidad en que esto ocurra Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales Cizarril En el mes de la independencia llega la ruta de la economía en los supermercados por venir y supermercado Palmares a partir del 28 de enero ven y ahorra con nosotros vegetales seleccionados arroces aceites salsas de tomates leches en polvo y líquidas totalmente al costo 20% de descuento en cortes de carnes seleccionados 15% de descuento en nuestra pescadería sazones todos los jamones y quesos ven a los supermercados por venir Palmares y disfruta de la ruta de la economía creía que para encontrar una óptica donde pudiera hallar monturas para mis lentes de marcas reconocidas tenía que salir de aquí pero no vine a la óptica máxima visión wow y quedé sorprendida encontré Gucci Michael Kors Bulgari Carolina Herrera Tom Ford y más yo al igual que Nieves creía lo mismo pero ella me convenció aquí encontré marcas como Carrera Armani Tommy Hugo Boss Roberto Cavalli Cartier y otras entre tantas marcas modelos distintos y modernos lo más difícil para mí fue elegir yo con mi salud y mi imagen no invento pero la gente de máxima visión nos convencieron aquí en San Francisco calle Castillo esquina La Cruz óptica máxima visión solo marcas solo prestigio ¡Gracias! ¡Gracias! En los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana llegamos al momento de la entrevista centrada nos placer recibir al diputado Olmedo Cava presidente del partido revolucionario moderno acá en San Francisco de Macorís buenos días bienvenido nueva vez a su casa buenos días diputado presidente del PRM en San Francisco de Macorís la verdad es que voy a aprovechar inmediatamente ustedes como partido han transitado situaciones con el tema municipal al punto que yo he dicho que el alcalde se ve distante de su partido y en ese sentido hoy vemos que están haciendo un movimiento o una especie de apoyo por la situación que el alcalde está pasando en estos momentos ya está notificado el ayuntamiento para poner en conocimiento a la sala de que se le está llevando un juicio y ya va a empezar referente al artículo 44 de la ley 276 que indica que debe ser suspendido el tema de difamación e injuria por el que está ahora en ITIS ¿cuál es la posición del PRM? la posición del PRM nosotros la hicimos pública la dirección ejecutiva de nuestro partido se reunió y tomó una decisión de reparlo pero de reparlo institucional porque hay que entender que no se trata de un caso de un hecho donde por ejemplo sea de un mal manejo en sí del ayuntamiento como son los casos a veces que maneja la Procuraduría General de la República el PECA y demás la Cámara de Cuentas con su informe y nada parecido se trata de una acción privada de una persona que tuvo con razones o no yo no puedo jugar esa parte verdad ha encontrado una acción verdad privada en contra del alcalde y entonces lo que nosotros realmente estamos defendiendo es y entendemos nosotros que una acción privada de una persona por diferencias que pueda tener con un alcalde determinado en este caso con Alex Díaz no es realmente lo que contempla el espíritu la ley en esa parte del artículo 44 en la literal usted entiende que no debe haber suspensión bueno yo entiendo que realmente no es un hecho que incumbe directamente a la administración del ayuntamiento y que es un asunto personal de acción privada pero él es el alcalde por cuatro años y nadie le puede quitar eso que él se puso el traje el 16 de agosto se puso el traje y es un traje que debe permanecer por cuatro años pero fíjate que sucede se ha querido hacer similitud con el caso del alcalde de la romana incluso tengo entendido que en lo que mandaron al ayuntamiento en el acto de Aguacil que está contemplado ese procedimiento mandaron copia de eso pero eso fue un caso diferente porque fue un manejo del ayuntamiento o sea fue incluso tengo entendido por emitir cheques sin fondos y otras partes son violaciones exactas a la parte administrativa del ayuntamiento que nada tiene que ver en el caso lo que pasa es que el ayuntamiento no va a tratar el tema de fondo ni lo va a juzgar a él simplemente el artículo 44 lo que refiere que los funcionarios electos cuando tienen casos en justicia suspendan su gestión para que tampoco este sirva de económicamente a producir cambios en el proceso sino que vaya se defienda y gane pero hay un asunto elemental si fuera interpretada la ley de esa manera entonces aquí los alcaldes pudieran ser instituidos todos porque simplemente una persona entra en contraición provoca una situación no estoy diciendo que sea el caso de San Francisco pero en un municipio determinado y entonces se hace un sometimiento inmediatamente se somete a la sala capitular los alcaldes estarían igualmente que los reidores es una situación muy difícil se dice que hay personas interesadas detrás de este caso bueno esos son comentarios que siempre hacen nosotros no han llegado informaciones pero nosotros somos un poco cautos en esa parte ahora lo que está claro es que una acción individual de esa persona que sometió a Alex Díaz parece que serán acercados es lo que se refiere se han acercado sectores y quieren aprovechar esa situación para crear una situación yo diría de ingobernabilidad de los enemigos aprovechen las debilidades claro pero el ayuntamiento de San Francisco y las fuerzas que están representadas al ayuntamiento están conscientes de nuestro papel institucional y del compromiso que nosotros tenemos con la municipalidad no solamente en el caso de PRM sino de más partidos estamos seguros de que eso realmente va a ser rechazado hoy en la sala diputado y no entiende usted que lo correcto sería mandar el mensaje de aplicación de la ley tal cual y punto y ya un ciudadano que tiene un privilegio de administrar recursos públicos estoy mandando el mensaje de que yo aplico la ley y que hacia mí también como ciudadano se me debe aplicar la ley porque nadie lo está condenando es la justicia que tendrán que yo no tengo informe porque no lo no lo he visto pero yo me imagino que la federación de municipios del país FEDOMO igualmente lo que agrupa a los regidores y otras instancias institucionales que realmente son eh eh organismos creyentes o sea de la concredibilidad me gustaría ver su su manifestación que yo entiendo que se van a expresar hoy yo voy a esperar esa parte pero yo entiendo yo entiendo que que los regidores están en libertad de interpretar sus responsabilidades y que y que lo asuman nosotros entendemos que realmente por este caso por ser una acción privada incluso donde no hay una acción de militerio público porque fíjate que en la querella el persecutor igual si hubiera abogado es prácticamente el querellante no hay una acción inmediata de pero es un delito lo que pasa es que usted me podría convencer de que se ve como dice Raquel si se cumple la ley ni el alcalde tiene que tener el miedo y los regidores no pueden sancocharlo hoy porque si eso entra hoy se va a poner en conocimiento que fue notificado lo correcto es que vaya a una comisión jurídica para que luego de posteriormente lo que hicieron con Feli fue un sancocho improcedente yo mismo le dije que yo votaría por la propuesta cuando la sala lo conociera no en el pasillo como se hizo ahora bien hoy soy de criterio en mi poco conocimiento de la municipalidad y de la ley que no deben sancochar eso simplemente lo reciban normal el alcalde no tiene por qué sentirse asustado ni temeroso ni ustedes tampoco sino que haga un proceso normal nadie está temeroso pero veo que se están adelantando a hecho presidente en absoluto lo que pasa Francis lo que estamos en la acción pública y tenemos responsabilidades públicas tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos y mira en Estados Unidos está contemplada la institución del presidente de la república en Estados Unidos ha habido violaciones y realmente tú has visto que una mayoría aplastante ha sacado un presidente de Estados Unidos ese es un caso que se trata no lo asumen ellos mismos y renuncian incluso lo puede suspender el caso de Nixon que renunció pero fíjate que renunció aun cuando el partido demócrata podía instituirlo fíjate donde llega la situación ya un caso eso después le toca al incumbente dependiendo del proceso asumir una posición pero realmente tenemos que ser cuidadosos porque es que no podemos ser interpretar a veces las leyes y los congresistas recuerda que no todos somos expertos en asuntos jurídicos además la ley está hecha por eso hay comisiones la ley está hecha para normas pero también hay parte de los hechos que son violatorios negativos que tampoco la ley entonces si vamos a hacer la mala ley para los malos entonces es un asunto no es que la ley debe ser igual para todos usted cree que está correcto entonces que se dé una salida política no jurídica solamente para no permitir que sectores que se han aprovechado porque era obvio que se están aprovechando de la situación para susar y yo tengo entendido que el propio abogado del alcalde fue quien dijo que no iba a haber conciliación no, no tengo un error entonces un error desde el principio se metió solito no tengo la información desde el principio se dijo ya es un asunto del alcalde y sus abogados que eso no eso ya le compete a él pero si lo mira el aspecto jurídico yo he hablado con muchos juristas y todos me han informado me han informado en esa parte la ley no es bien clara en esa parte y yo ellos lo interpretan de esa manera y yo entiendo que es una salida jurídica y política lo que debe asumir hoy la reiduría la alcaldía jurídica y política diputado ¿dispondrá el partido abogado sus abogados para el alcalde si fuera necesario? el partido tiene sus abogados preparados porque nosotros entendemos que ese ayuntamiento lo ganó el PRM en Buenaliz con muchos sacrificios pero lo está dirigiendo el PLD con su candidato eso ya es un manejo administrativo que nosotros entonces Ale está más cerca del PLD que de ustedes no eso tiene que ver ahí está el PRM ahí está el PRM a su manera lo que pasa es que muchos querían también que recuerden que la municipalidad es de todos la municipalidad él tiene su criterio el alcalde que nosotros le hacemos nuestra observación pero al final hay una parte personal es igual que la presidencia de la república si tú le preguntas a Frankie y a Media que cómo está dirigiendo el presidente de la república el estado el gobierno tiene quejas porque hay muchos PRDistas afuera sin embargo cuántos PRDistas no hay y cuántos otros partidos no hay en el gobierno entonces es un asunto que siempre hay en los manejos de gobierno municipal nacional de quejas de parte de algunos sectores del partido pero eso son cosas que se manejan y se tratan y se busca solución bueno clara la posición del PRM apoyo al alcalde y vamos a esperar qué va a pasar en el consejo de regidores en otro tema este es un año preelectoral de campaña de definición de candidaturas pero la ley electoral a 275 requiere de una modificación urgente por tanto se está conociendo cuéntanos en detalles qué están haciendo la ley electoral conjuntamente con otras leyes fue de la de la que realmente la constitución de la república la modificación que se hizo en el 2010 donde prominentes abogados de fuerzas nacionales participaron en esa modificación un mandato de que esa ley hay que actualizar en base recordemos que ya se crearon la junta central electoral se dividió y se creó el tribunal superior electoral que era una parte contenciosa de la junta entonces la ley manda a actualizar esa ley electoral correcto y ya ahora tenemos una ley de partido el Congreso Nacional está compuesto por los partidos políticos representados allá ahí está el PRM lamentablemente en el en el periodo pasado legislativo 2010-2016 no se no se hizo ese consenso el PLD vamos a hablar claro el PLD la da larga a esa situación y queda tiempo hay tiempo para esa modificación nosotros entendemos que sí que hay tiempo hay tiempo incluso la motivación que hizo el presidente de la república ahora para para prorrogar la legislatura que hasta el 14 de febrero fue de que esa ley realmente se avanzara se está trabajando en la ley se está trabajando como es lógico siempre hay puntos conflictivos como cual por ejemplo bueno ahí se está discutiendo por ejemplo las partes financieras de la campaña porque recordemos que la ley electoral la ley de partidos políticos es de la pre campaña ya cuando entra en la campaña entonces la ley electoral pero hay una cosa el financiamiento de los partidos políticos a mí me preocupa el tope la fuente se está discutiendo por ejemplo algunos plantean de que los senadores los votos de los diputados no sean porque tengan su propio voto ellos que tengan su propio porque incluso la constitución manda un voto directo entonces administrativamente la junta por resolución le suma los votos eso se está discutiendo allá aunque yo soy el entrevistador le tengo mala noticia porque los senadores no van a pasar nada que lo ponga a ellos en condiciones de buscar más votos de lo que ustedes tienen que darle es decir que cuando hablamos del arrastre la propuesta esa es ahí donde está el handicap porque el senado los senadores que son 32 y ustedes son 150 ¿cuántos son ustedes? 190 es decir que es muy bueno repartir de 190 por cada uno miles de votos y ellos nada más uno el senador de la provincia de Duarte va a tener el reparto de los tres diputados porque son tres ahora que van a competir así es porque nos quitaron uno porque no hubo descenso poblacional ok se mantienen cuatro eran cinco eran cinco son cuatro cuando esto sucede y hablamos de ley de partido la ley de partido contiene aspectos que para mí son inconstitucionales que deberán ser modificados que ustedes no sé por qué lo pasaron así porque yo sé también que el poder político actuó ahí para que fuera esa no es la que queríamos pero es una ley ahora la electoral en su persona estará defendiendo el respeto a los partidos minoritarios que es lo que se está buscando porque ustedes están en un partido mayoritario pero creo que debe haber un poquito de equidad yo garantizo que usted va a hacer de los defensores del sistema en defensa de fuerzas nosotros lo hemos hecho porque los partidos pequeños nosotros en esencia somos aliados y amigos de ellos y lo hemos tratado y se fortalece la discusión democrática ahora hay una serie de parámetros que los partidos políticos pequeños deben tratar de porque yo entiendo que la meta de los partidos pequeños es convertirse algún día en un partido grande y entonces ahí tienen que asumir pero si tú le cierras el camino por ley pero se le va nosotros hemos estado en conversación y diputado y no entiende el partido que tiene más aceptación en todos los partidos minoritarios diputado y no entiende usted que es mejor que haya menos partidos porque este es un país pequeño y tenemos 80 mil partidos países desarrollados tienen 3, 4, 10 es una discusión que debe darse en un gran taller un seminario un consenso porque aquí son muchos intereses entonces debe buscarse un consenso y ahí que la cual plantea su posición y asumir ya lo que es la posición de la mayoría antes de irnos hay un llamado a una coalición nacional de partidos para enfrentar la fuerza del PLD ¿en qué está bien? eso está trabajando fuerte es que aquí está claro aquí lo que está de un lado es el gobierno la inseguridad la corrupción la impunidad la falta de salud y todo lo que realmente representa el PLD y un gran frente opositor compuesto por partidos políticos encabezados por el PRM fuerzas sociales políticas gremiales eso es el frente que está planteado pero en la primaria no podrá ir ese frente no pueden ir coaliciones según la ley de partidos políticos la primera presentación ya para las nacionales claro es para las elecciones claro bueno muchas gracias gracias muy bien esperamos confío en usted la próxima vez yo voy a estar a las 7 poco tiempo gracias al diputado Almedo Cava por haber estado con nosotros presidente del partido revolucionario moderno acá en San Francisco de Macorís gracias por acompañarnos en la entrevista central nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en de mañana gracias por continuar con nosotros acá en de mañana interesante entrevista otra entrevista fuera del aire la verdad es que el PRM ha asumido su posición el alcalde debe de ponderar que tiene un partido que está tratando de verse unido él debiera de ponderar vuelvo y repito que quien le apoya es su partido que se reencuentren bueno y que no dé esa muestra de distancia porque entonces se debilita la posibilidad de la defensa que ha hecho el PRM es un análisis sano ponderado producto de lo que escuché aquí y yo mismo le hice el ataque al propio Olmedo que como hacen una una revaloración de defensa cuando él se ve más cercano al otro partido que está gobernando junto con él en el municipio una cosa cuestión de agradecimiento el proceso que pueda tener debe ser conocido en la sala oigan esto cuando entra algo a menos que se pida en la sala alguien un regidor pida que se conozca en turno libre puede que se le dé el valor por secundarlo otro regidor y se le dé valor y se ponga en agenda del día de hoy pero lo que no se conoce y lo que no ha entrado a la sala no puede conocerse hoy y eso lo debe saber los abogados contrarios lo debe saber el regidor no así lo hicieron cuando Félix cuando Félix fue sancochado ese día de la mano del alguacil estaban ya sometiendo el asunto ahora bien institucionalmente he dicho y le he explicado que no se trata de que el ayuntamiento o el consejo juzgue al alcalde por hechos porque no es su ámbito sino que el cumplimiento es que se le permita al alcalde hacer sugestiones de defensa y asistir a todos y cada uno de los eventos que le solicite la justicia pero tampoco la suspensión significa destitución porque es el mismo consejo que debe de restablecerlo en su función inmediatamente esto pase y él salga ganancioso el nombre lo dice suspensión entonces yo creo que le han puesto demasiado ingrediente al remedio y hay un remedio que es el que yo estoy en desacuerdo que es el remedio mediático de lucha de intereses supuestamente y desconocer que hay un proceso que le indica en la ley que corresponde la suspensión ahora yo en lo particular he dicho no estoy de acuerdo con ninguna suspensión porque eso crearía una un desbalance y una situación en el municipio que si bien no estamos satisfechos con la gestión entonces sería peor pero explicaste que si es válida la suspensión pero he explicado que si es válida la suspensión que no se trata de juzgar en hechos porque lo que lo trata es que está en el código procesal penal cuando es civil cuando es personal sería el código civil esto es penal tenemos un contacto telefónico buenos días buen día saludos quien nos habla Héctor buenos días saludos Héctor estuve por la guarana pero que camino que es tan malo como fue es un eminente abogado le contestó por todos los lados a los ormeros bueno Héctor muy bien la entrevista muy bonita muchas gracias Héctor esto es la verdad Héctor me escucha ajá estuve por la guarana pero que camino que es tan malo de la guarana a los limones y toda esa zona ahí mira que usted pasó por el centro de mi casa si yo vivo ahí en los liberas cerca de la compuerta díganos Héctor la opinión que usted tenía que iba a decir no que muy bien esa entrevista que usted le hizo ah ok pues muchas gracias y yo opino que debe ser juzgado como un hombre como una persona no como síndico muy bien gracias por su comentario en el guasano escribe Irka Rodríguez Irka nos dice que buenos días mis amores yo creo que para grandes males grandes remedios no se puede atacar un cáncer con aspirina los males de inseguridad y corrupción e impunidad del país está para que se apruebe la pena de muerte pero dicen que en el siglo XXI no debe de existir pues la cadena perpetua será una pena menos gravosa aunque los delincuentes no tengan condenados a todos nos tengan condenados a todos a muerte un beso y feliz día gracias para ti otro beso para ti Irka nos escriben que está de fiesta de cumpleaños el doctor Yamil Agustín Reyes esto es desde déjame ver mandaron fue una nota de voz Yasmín de Rancho Viejo La Vega ahí está vimos la foto amigo de La Vega de Rancho Viejo felicidades al doctor Yasmín y gracias por sintonizar este es su programa de mañana tenemos un sondeo preparado listo con la opinión la pregunta ¿está usted de acuerdo con la aplicación de la cadena perpetua en República Dominicana? escuchen más gracias pues la cadena perpetua bueno en otros países se usa esa medida bueno hay gente que merecen esa cadena perpetua porque yo ¿qué me pongo yo? si yo hago una cosa mal hecha debo pagar por los hechos que yo hago así que para mí yo creo que debe haber una cadena perpetua claro que si hay casos que lo meditan eso que merecen la pena de muerte eso está bien ¿la cadena perpetua? si hace tiempo que debieron de haber implantado eso aquí o van a esperar que la rapa por completo la delincuencia hace tiempo que debieron de ponerla hay que hacer su cosa mal hecha matando gente el hombre matando a su mujer que le metan su cadena perpetua nadie tiene que matar a nadie solo Dios bueno aquí hay que buscarle una forma a esto hay que buscarle una forma a conmover lugar porque aquí usted sale con algo y se lo quitan de aquí allí ve para allá lo que hicieron le tumbaron una puerta a un viejo y le quitan unos cheletos entonces entonces luego otro día están sueltos claro que sí porque los delincuentes matan cinco y salen otra vez para afuera esa gente si no pueden andar en la calle porque si es una injusticia que a esta vez se arregla esta vaina con uno que matemos está bien empecemos con uno y después que acabemos con todo lo que sigue porque el que mate nada más Dios tiene el derecho a matar y el que haga el que haga la cosa mal hecha que mate un ser humano que también naca igual que uno hay que darle la cadena perpetua tal vez así se arregle el país claro que sí por la delincuencia que hay tiene que haber cadena perpetua pena de muerte a los asesinos atracadores no está bien no no está bien porque la cadena de la cadena perpetua y mira que son gente de pueblo que no son conocidos no son conocedores de lo que hasta la fecha la humanidad ha transformado en su forma de ver la vida y del estado perseguir los hechos y un gente de pueblo mire como se expresan con un entendimiento claro de que el derecho de penal que tiene el estado para casos de personas que se salen del buen comportamiento la cadena perpetua es que estamos desesperados la sociedad está hastiada que tú crees Raquel de la cadena perpetua bueno mi querido y cúmulo de pena y cúmulo de pena todos esos temas hay que discutir la profundidad que paguen por eso por la ley de maltrato a los animales claro feliz resto de día nos vemos mañana si Dios quiere buenos días de mañana ¡Suscríbete!